¿Cómo le va? ¿Cómo están por ahí? Bueno, venimos de ver buen motociclismo el fin de semana, ¿No? Se hizo una de las dos carreras seguidas que se van a hacer en Misano y una seguida que va a ser en Barcelona, bueno, de este especial MotoGP que tenemos este año. Realmente vimos una carrera de un campeonato raro, realmente raro, el sábado vimos a la Yamaha virillar en un circuito que realmente era para Yamaha por el chasis, ¿No es cierto? Curvas de alta velocidad, muy rápidas, muy rápidas, un giro lento, como dije, rectas cortas, donde la velocidad final no no pesa tanto, la frenada hay alguna exigente, pero no como la del otro día en Austria, entonces Yamaha el problema no lo tuvo, donde la Suzuki que tienen hoy muchas características parecidas a la Yamaha este también tenían ritmo y lo anticipamos el sábado también este previo a la carrera porque lo veíamos pero no teníamos a Peco Baniaya dentro de los planes porque sabíamos estaba lastimado de la rodilla había hecho algunas vueltas pero no continuidad andaba con un bastón Peco lo subieron a la moto con el bastón porque le duele todavía pero descoyó con su ritmo realmente descoyó la anteúltima vuelta de uno treinta y tres de Valentino Rossi espectacular a la edad que tiene Valentino batallando con sus alumnos él es el mentor de Baniaya el mentor de Frankie Morbidelli la historia personal de Morbidelli es muy triste algún día la vamos a contar de cómo llega Morbidelli a las inmediaciones de Tabulia con su papá luego su papá se suicida bueno una cosa bastante dura Valentino casi que lo lo acobijó al 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 Frankie Morbidelli que hoy ha demostrado ya viene demostrando que es un pilotazo y también me pongo muy contento por Ramón Forcada uno de los mejores técnicos que tiene el Moto GP este un tipo de un análisis impresionante que justamente toda la gestión de Valentino cuando lo movió a Morbidelli a ese equipo hizo de que combinara para que estuviera con Forcada porque bueno Viñales dijo que Forcada no le servía que él tenía confianza en quien lo había hecho salir campeón de moto tres bueno ahí va Viñales que cada vez está peor lo de Viñales y su neumático duro atrás la explicación de todos los de Yamaha este que no combinaba con lo de él lo lo escuchamos en lo previo realmente Viñales sigue con problemas de decisiones de puesta a punto y de decisiones de carrera vieron es un tipo fuerte después porque después a lo último el tiempo lo hace pero hay algo que lo pone muy mal en el inicio de carrera porque las otras amajas anduvieron y realmente la de él fue la que no pudo andar y sinceramente lo de Fabio Cuartararo para mí es presión cuando tiene presión y no está muy cómodo pasa lo que pasó y la segunda caída como le dijimos porque salió este de los boxes con un cambio de neumático y frío entonces se cayó por eso muy buena la actuación de Marini de Besecchi de Bastianini los italianos se vienen con todo Bastianini ya con contrato con Ducati para el MotoGP del año que viene no dude que Peco Bañaia es que reemplaza Andrea Dovizioso salvo alguna cosa extrañísima que pase Peco ya está este tiene firmado el contrato por lo que vimos ayer la ausencia de Onda la ausencia de Calcaraz lo mal del brazo el policio espargaró y las KTM bueno no era lo mismo circuito que conocían con antecedentes por más que fueron a probar a Misano en ese asfalto nuevo que tiene pozos otra vez el piso trabaja y le jugó una mala pasada a Misano bueno los dos sufrieron mucho más el pol porque bueno murió su abuelo y fue una cosa que no le ha caído bien interviene en la Siki del piloto sin ninguna duda pero las KTM no estaban como el otro día lo de Onda bueno Onda esperando a Márquez nada más otra vez bien eh Takaki Nakagami llegando entre los diez penalizado por tocarlo verde perdí un puesto estaba octavo terminó noveno y y nada fue una fiesta verdadera con diez mil personas poco poco periodista diez mil personas haciendo este todos los cuidados del la verdad que me gustó la carrera fue un muy buen espectáculo cuando Valentino está adelante toda la gente se se pone como loca este Peco en el avance Morbidelli cortado solo adelante a lo Lorenzo a lo Lorenzo Morbidelli se parece mucho a Jorge Lorenzo mucho y con Ramón Forcada al lado más se parece todavía que es el que le habla a mí me gustó realmente me gustó el espectáculo se disfrutó se disfrutó el espectáculo estuvo ahí Valentino de tener el poño número 200 pero Valentino estaba re contento de haber llegado cuarto de haber estado en ritmo y que sus alumnos le ganaran porque tiene lo doble en edad él a los chicos y no está mal por eso porque Valentino corre porque le gusta no tiene presión para correr corre porque si no corriera le faltaría algo en algún momento va a decir bueno ya está pero ahora en en la próxima carrera en Barcelona anuncia la continuidad en el Petronas el veinte veintiuno y seguramente tendremos anuncio muy pronto de quién será el piloto oficial de Ducati cómo se reparte Zarco y Bastianini en los equipos que quedan bueno eso ya casi también está decidido así que lindo fin de semana a todo motociclismo bien ns 125 ns 125 de bayache hicimos un adelanto el otro día un vivo desde donde probamos la moto no es la 135 el motor completo claro que es de la gama de todo esa ese cambio de cilindrada que hace bayache para llegar a distintos países tiene el motor un una inercia diferente un volante magnético diferente un bendec diferente un burro de arranque diferente que no hace al andar del motor pero lo han cambiado también el cilindro es diferente y el otro sí me pueden decir bueno pero tiene la configuración del 135 sí 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 seguro que sí pero esta moto lo que tiene que con 10 centímetros cúbicos menos ha mantenido la cupla y la potencia bien y en buen lugar también así que a mí este no me disgustó es una moto 125 fortificada fortificada porque india trabaja en fortaleza los amortiguadores traseros el basculante la configuración del chasis la horquilla robusta para la 125 un rodado no excesivo que hace la moto muy maniobrable no tiene una goma ancha al divino botón que a veces le digo a todos no cambien la goma que trae la moto por una más ancha porque no es que vaya a doblar mejor no es salvo que sea una moto de esas que está mal hecha de fábrica y necesita otro rodado hay mucha moto china que está mal hecha tiene mala ciclística directamente mal el punto de giro del vanacín lo hemos mostrado acá equivocado pero ya casi no quedan de esos productos en argentina al menos acá no llegan más ese tipo de producto y esto está orientado a un servicio diario bien la caja como siempre van a ver el embrague la bomba de aceite tiene la patada que para mí sigue siendo una herramienta para el tipo que labura la verdad que sí y todo bien armado ya sabemos vaya como arma las piezas que pone no le encuentro cosas raras esta moto lo único raro que tiene es el freno combinado que si yo entiendo de la moto y soy piloto y ajusto mi moto yo me lo regulo para andar como yo quiero y anda fenómeno ahora mi pregunta es quien va arriba le va a saber transmitir al mecánico como quiere que ande el freno porque el freno es así usted toca el freno trasero y va a ver que tiene una solución que yo muestro de una 148 atrás la misma solución de la moto vieja que son del año 50 es un invento que ha tomado vaya y ha perfeccionado en la tuerca que regula el juego y empuja la cruceta de la palanca el freno trasero allá atrás lo van a ver pero cada vez que tocamos el freno trasero hay un cable acá abajo que actúa sobre esta leva miren ve que se mueve tiene una segunda leva que aprieta el freno delantero cuando usted aprieta el freno delantero solo anda el freno delantero y punto nada más este es el freno verdadero delantero pero cuando aprieto el trasero según como yo regule este sistema va a actuar más o menos siempre con un resorte eh no directo sobre el freno delantero también o sea usted va a sentir que frena de atrás y de adelante la moto hace una pequeña agachadita según como lo tenga regulado porque está transfiriendo está frenando también adelante bueno si está bien regulado eso funciona de maravillas yo siempre tengo la duda de que toda la gente que lo haga sea idónea soy desconfiado veamos la nota y bueno después si quiere en el final conversamos bueno empezamos a conocerla por lo menos a ver el aspecto que tiene la moto que sin duda se parece mucho a sus hermanas más grandes no es cierto atrás como pueden ver tiene un balancín como usa bayach en caño rectangular todo fortificado realmente la marca india piensa mucho en muchos lugares del mundo donde va esta moto donde se necesita que sea fuerte no es cierto y el diseño el aspecto ha pegado todo en lo que es la ns 200 que se conoce con distintos nombres en latinoamérica pero que a la larga acá le llaman rouser y bueno es la misma línea que ustedes conocen y está en toda latinoamérica con nombres diferentes hay que decir que la ciclística de bayach en la mayoría de los modelos es muy parecida y esta es una moto utilitaria realmente utilitaria una moto que le vendría muy bien a un repartidor le vendría muy bien a una persona que la usa para ir al trabajo sería ideal como la moto de la casa para para utilizarla en cualquier tipo de cosa y aparte decir el fin de semana bueno hago algún paseo está bien que solamente son 125 centímetros cúbicos bayach tiene una serie de modelos monocilíndricos con la misma base que van desde 160 150 135 y 125 que la verdad a veces no entendemos por qué cambia la cilindrada 10 centímetros cúbicos pero como va a distintos países bueno tiene que ver mucho con eso entonces hacen una serie de motores con la misma base y le van cambiando la cilindrada y tienen que cuidar el tema de la prestación y cuando cambian la cilindrada y el diámetro tienen que cuidar el tema de las masas o sea lo que pese al cigüeñal el balanceo porque claro a ir cambiando eso también cambia la dinámica del motor este motorcito tiene un cigüeñal para mí relativamente liviano para lo que sería un 125 son cinco marchas una caja normal un buen embrague o sea muchos discos y buen diámetro y un accionamiento de esos seguros con el rulemán para que no haya ningún tipo de problema o sea ya eso podemos decir que es un común denominador en bayach buscar fortaleza buscar fortificar todo para que el hombre que va arriba no tenga problema ya le digo porque esta moto va a muchos lugares en donde tal vez sea difícil arreglarla o le dan maltrato bueno está preparada para eso está preparada para el maltrato siempre muestro cuando saco el lateral de la bayach que no tiene solamente la cerradura y el tetón de adelante tiene atrás un gancho en forma de l que si uno quiere sacar el lateral tirando lo termina rompiendo entonces fíjense que hay que desclavar el tetón de adelante accionar la llave y mover la pieza para adelante y ahí sale con ese cable en vez de mandar una cerradura tiene un cable desactiva la cerradura que tiene el asiento trasero dando el asiento trasero la verdad tiene bastante tapizado y está separado el delantero como la mayoría de estos modelos no cierto de la línea ns un solo tornillo central con esa pieza de matricería de chapa con bordes y un este cine en bloca y con arandela con buje tienen el asiento trasero que está apoyado en cuatro lugares independiente del trasero sea el del conductor ustedes vieron que este es este y el otro es otro separado y en donde gancha la lengua y adelante ven con goma también está todo calzado con goma ranurada que es lo que evita que se transmitan las vibraciones que pueda tener la moto al asiento la verdad no vibra nada 125 4 tiempo es fácil de balancear el máximo giro son cerca de ocho mil quinientas vueltas no hay problema de balancear este motor de ninguna manera no necesita un balanceador es contrarotante porque la verdad no le hace falta siempre muy completo el stock de herramientas que trae la moto pensando el que el cliente tiene que hacer en algunos lugares del mundo muchas tareas por ahí aquí no pero en otros lugares de este lado lo mismo en vez de la cerradura tiene el tornillo tiene que tirar para adelante y esa l tiene una goma también ranurada para que las vibraciones no lleguen a pagar todo lo que sea que viene no y agarrado en la oreja de arriba del tanto ahí se ve el carburador esta moto es a carburador tiene aproximadamente unos 12 caballos un poquitito menos a ocho mil quinientas vueltas como le conté ciento veinticuatro punto cincuenta y nueve cubica siempre vaya con el grifo en tres posiciones y tacita de cantadora para que si hay alguna basura vaya quedando ahí casi 11 newton metro entre seis mil quinientas y siete mil vueltas hay un modelo de esta moto que esa inyección que cambian un poquito los valores bueno ahí vieron cómo está agarrado el tanque también con un lindo jal de goma ahí está el sensor del nivel de combustible y la manguerita del venteo arriba de la tapa y adelante dos gomas también ranuradas con los ojales bien puesto el tanque bien apoyado no toca ningún lado la verdad que no no hay vibración lo que tiene que este motor tiene cuatro válvulas un motorcito de cuatro válvulas con distribución comandada por cadena de distribución que está del lado del embrague no del encendido una particularidad de este motor y el encendido de doble bujía entonces ese torque de 11 que le cuento es muy importante y llega fenómeno viene bien la potencia ni bien mueve el motor el máximo lo tiene entre seis mil quinientas y siete mil pero arranca bien de abajo tiene cuatro tornillos para sacar esas esos protectores para mí excesivo semejante pieza de hierro para tener ese plastiquito bueno se ve que por ahí sirve para otros modelos es demasiado demasiado pesado y demasiado fortificado porque no cumple más que la función de tener un plastiquito que parece una quilla dividida en dos es un ornamento nada más pero bueno son soluciones que toma bayache y allí para sacar la palanca de cambio echa en chapa todo de herrería pero en la parte interesante el tornillo buje tiene sellos de goma y grasa dentro para que el tipo no se le oxide y no haga ruido y no se trabe nunca la palanca ven estos son detalles interesantes donde tienen que poner la tecnología del orrin y rectificar el buje y todo está donde no es una pieza de herrería de golpe y con el perno soldado y ya está la tapa del piñón en plástico ya general en todas las motos para que no haga ruido hay que tener cuidado cuando la apretan porque no tiene buje adentro de hierro sé que pero está calculado que lleva un torque que soporte el plan el piñón con la chaveta con dos tornillos de media vuelta suelto flotante para que busque el lugar y se acomode también ya muy característico en la casa bayache ahí tienen una de las bobinas ven de ese lado vamos a ir viendo todo vamos a sacar la tapa de válvula y ahí está la otra bobina del otro lado arriba había una caja grandota que ustedes vieron ahí que es la que controla justamente esta bobina de encendido es el cdi esa caja naranja que está ahí es el cdi lo verde es el regulador de voltaje moderno muy moderno y al lado tiene ahí arriba el destellador o sea todo el sistema eléctrico está bien alto para que no haya problemas que se vaya a mojar o si en algún momento hay que pasar por algún lugar donde hay mucha agua vuelvo a decir esta moto es una moto utilitaria que en otros lugares del mundo le dan un uso intensivo y por caminos complicados y realmente tiene que responder a todo ese es el soporte que vincula la tapa de cilindros y al motor con la parte alta del cuadro el cuadro es muy parecido a todos los alas ns con mucho perfil rectangular y el carburador es un señor carburador a depresión con el cebador manual o sea lo controla el piloto no hay que esperar nada con una linda leva bien blandito y la verdad de calidad carburador de calidad y como en la mayoría de los modelos dns esta tapita se saca y se saca el elemento filtrante en este caso es lavable hay que impregnarlo con el aceite para impregnar filtros y se puede volver a utilizar y tiene la rejillita para evitar que nada grueso así que va a pasar y por eso le digo que la moto está diseñada para todos los lugares del mundo en donde hay algunos lugares que si camina por caminos muy complejos perdón son los tornillos que tienen la caja de aire para sacar el carburador sin tironear sacas el de arriba y sacas ese que estoy sacando ahora con una t10 larga tornillo de 6 milímetros con buje porque la caja de plástico a lo van a ver y entonces te queda libre la caja de aire para que poder sacar el carburador ahora vamos a ver cómo lo sacamos no tiene circuito de baja especial pero la verdad que tiene muy buen ralenti ni bien calienta la moto el ralenti es perfecto que tirando para atrás ver ahí sale fenómeno soltando esos dos tornillos de la caja de aire te da más tranquilidad no tiene activador digamos de baja sino solamente un circuito normal de baja el del cebador a pistón y es un carburador del tipo de depresión en donde la depresión manda cuando sube la cortina y cuando nosotros le damos orden desde esa mariposa que yo le marqué recién realmente está muy bien buena la calidad del carburador y está muy muy bien carburada no no tiene saltos realmente responde bien hay que decirlo cuando está bien porque a veces la moto no viene en perfecta carburada para todos los países del mundo no es cierto esa es otra cosa que a veces discutimos por internet con la gente que nos sigue desde otro lado que no es argentina bueno ahí vemos la manguera que toma aire fresco del filtro de aire para mandar a la válvula inyectora de aire fresco al escape que tiene este modelo para terminar de quemar los gases dentro del tubo de escape y contaminar menos ese que saqué recién es el recuperador de los gases del cárter que sale por la tapa de válvula y van a parar adentro del filtro y de la válvula que le muestro ahora con manguera y caño ese caño termina en una abrida que se conecta con el conducto de escape y esa manguera que saben sacó ahora es la que pulsa desde la admisión el diafragma que tiene adentro para que venza el resorte y se forme justamente la que impulse el aire fresco que toma del filtro a través de ese caño que le muestro ahora adentro del escape ahí ve lo manda dentro del escape el aire fresco y cuando el gas de escape está saliendo le inyectamos aire fresco que tiene oxígeno entonces termina de combustionarse un poco mejor y no contaminamos tanto esa válvula es muy importante no le quita potencia así que no se la saque escuché por ahí en algunos lugares que la válvula esa trae problema no trae ningún problema no hace nada no le hace nada a la potencia en absoluto así que colabore con este contaminar un poquitito menos rodado de esta moto 17 190 atrás y adelante una 275 se lo digo al estilo viejo por 17 es más que suficiente la moto es muy maniobrable con esta ciclística y el rodado está bien la verdad que ponerle rodado más grueso una moto 125 con esta potencia no tiene ningún sentido atrás doble amortiguador siempre reforzado con gas para que el líquido tenga cierta presión que la verdad tienen una efectividad bárbara y aguanta mucho esto es para pozo a pesar de que bueno tiene una llanta como ustedes ven en aleación liviana podemos decir livianita pero que bueno no sé cómo será a los pozos hay que tratarla bien no lo que la suspensión se la aguanta y muy bien con una horquilla delantera telescópica hidráulica de 30 milímetros de barrote más de 120 de recorrido y atrás también este pasa los 100 de recorrido pero con un resorte progresivo importante y un buen hidráulico se nota el hidráulico la verdad que se nota freno bueno ustedes vieron que hablamos del freno combinado si el freno como dije antes está bien regulado la combinación anda fenómeno ahora yo le voy a mostrar algunos detalles adelante tiene un nijito de 240 y atrás el tambor es de 130 milímetros le sobraría o digamos le sobra para frenar bueno le saco la tapa de válvula para que vea cómo es la distribución mono árbol de leva central con balancines doble y regulación de luz de válvula con tornillo contratual o sea mantenimiento sencillo y la tapita sale fácil y ahí la cadenita tipo morse con un estirador automático que no lo sacamos porque ya lo conocen de memoria ahora vamos a ver qué hay del lado del embrague y que hay del lado del encendido porque cambió el volante magnético el 20 y el motor de arranque del 135 al 125 y ahí estoy sacando la manguera que conecta la válvula inyectora de aire fresco al escape del sistema ahí lo sacamos porque si no de ese lado por ahí se pone un poquito más engorroso trabajar y allí estamos sacando el escape que está colgado en un cine en blog atrás solamente y adelante con estas dos tuerquitas con una brida con la cámara en el medio ya nos tiene acostumbrado vaya el tornillo para sensar gases de eso se saca y de ahí se puede verificar qué es lo que está sucediendo dentro del escape todo también bastante fortalecido ven con chapas con pestañas con soldaduras de punto con rodillo salida para el agua de condensación dentro del escape un escape lindo pesado bien construido justamente para una moto utilitaria esta es una moto utilitaria para darle batalla y que no le pase nada bueno vamos a sacar el aceite siempre bayach tiene ese tapón con el filtro hacia la bomba no le llega nada además tiene filtro de aceite y el imán que captura todo lo metálico que pueda quedar adentro del motor del otro lado ahora van a ver que hay un filtro porque vuelvo a decir bayach piensa mucho en el mantenimiento de la moto que haya que mantenerla poco que dure mucho tiene un amplio espectro en lo que hace utilización este motor y en esta moto y que tiene que ser de servicio eso es lo que piensa india cuando construye este tipo de motos que no tiene nada que ver con una moto deportiva si bien el aspecto es como la ns pues si hubo una sport este una moto sport si si el aspecto de una moto sport el motor tiene cuatro válvulas y tiene 11 newton metro entre 6.500 y 7.000 y tiene 12 caballos para un 125 está muy bien pero por otro lado se nota que el diseño es de hacer algo reforzado esa es este un poquitito lo que se ve de afuera esto nuevo tiene otro volante más liviano el bendic es diferente y el motor de arranque es diferente claro tiene un volante más liviano porque el motor es 10 centímetros más chico y necesita otra inercia siempre los devanados de bayach de los generadores están digamos sobredimensionados también para pensar en que no haya nunca ninguna falta cierto y ahí se veía el captor y ese es el sensor de temperatura que va a parar esa temperatura a la caja verde que está arriba al cdi interviene en el avance de encendido y en el accionamiento de las dos bujías interesante porque es un dato más que toma el motor y por supuesto optimiza el rendimiento sin ninguna duda esto vaya lo viene teniendo muchas motos y lo ha desarrollado muy pero muy bien y esa tecnología este rinde no hay vuelta a quedar por eso lo pone saber a qué temperatura está el motor para ponerlo en el punto justo de ignición tiene la patada ven una moto que usted me aspecto deportivo el diseño linda como el ene ese rueda de aleación todo pero la patada la mantiene o sea están pensando en el servicio y en alguien que le da un uso severo y que puede tener un problema tiene que arrancar igual igual que lo mata perro así para que le pone mata perro acá bueno porque en otro lado lo necesita pues se caen y hay que tener el mata perro para que no se rompa nada además de todo eso un 125 con filtro de aceite de papel ahí está el anillito de goma que sella contra la tapa siempre digo ojo con eso que quede bien calzado cuando lo ponen ojo visor para ver el nivel de aceite y el motor bueno ya sabemos este cárter es un cárter reducido chiquitito de este tipo de motores pero que bueno tiene encima del alojamiento del filtro este soporte que saco es el del cable que hace el freno combinado la leva que combina el pedal de freno con la bomba del freno delantero pasa por ahí abajo y tiene que estar protegido entonces tiene un soporte lindo para que el cable no ande flameando muy importante siempre cuando saquen la tapa de embrague apreten el embrague ven y entonces despegan la tapa y después si pegan si la junta no quedó pegada hacen presión como hago yo en el eje de la patada a ver y tiran de la tapa primero miraron que la junta no quede pegada porque si tiran y la junta está pegada la rompe y si la junta no está muy aplastada se puede poner y no hay ningún problema y más en lugares donde no tenga la junta por eso lo digo si tenés junta nueva fenómeno junta nueva nunca pegamento por dios nunca no hay que poner nada pero si no tenés la junta mano con cuidado ve como estoy haciendo la sacas y no se rompe nada ahí está ahí está el rulemán ahí está la entrada de aceite con el resorte y la copita en la punta del cigüeñal ojo que tiene circulación de aceite en la tapa de embrague es muy importante con la mayoría de los motores y eso de bronce que se ve ahí al lado del inyector del cigüeñal es un regador que tiene controlado y ahí está bueno la leva del embrague con el pernito que hunde al rulemán y a la placa elevadora y esa arandelita que me había quedado pegada en la tapa siempre que estar de acuerdo en en mirar que no se caiga nada en la del eje de la pata ven la cadena de distribución está del lado del embrague y ese engranaje celeste es el que mueve la bomba de aceite muy sencillo todo sencillito pero vieron que embrague grandote no no achican el embrague por ser 125 ahora vamos a sacar la piastra el soporte del lado derecho que tiene esta leva del freno combinado que ahí se ve sacamos el cable del interruptor sacamos el regulador ven que tiene la cruce tita y está que no se me caiga la cruce tita y ven como es la palanca cuando mueves el freno que ahora te voy a mostrar tiene una varilla para accionar la leva del freno trasero que es a tambor esa pieza negra que tengo en la mano no es común ahora la van a ver miren como es yo acciono el pedal y acciono la leva esa que está abajo que saqué recién el cable se mueve todos juntos entonces tiro del freno trasero y tiro de ese cable que actúa sobre otra leva que tiene la bomba para mí es innecesario pero bueno se ve que hay que cumplir con alguna norma en algún país donde va esta moto y entonces se aplica este sistema anda bien si anda fenómeno pero cuando está bien regulado y el piloto que va arriba sabe pedirle a mecánico como quiere que se lo regule ahí vieron cómo funcionaba arriba la bomba de freno atrás tiene esta piecita negra que en realidad es una pieza muy vieja que vaya ha utilizado y ha modernizado ven lo que empuja la cruceta que es ese rodillo que va en la palanca de freno es esa pieza negra pero tiene un resorte adentro en realidad la varilla tira de la tuerca que está en la punta a la izquierda de la pantalla ven y no la pieza completa eso adentro es una cápsula con un resorte la varilla pasa por el centro del resorte esa cápsula contiene al resorte y miren cómo funciona a ver cuando usted tira tira de la tuerca pero entre medio hay un resorte que trabaja antagónico es una pieza muy vieja pero muy efectiva para que el pedal de freno no tenga este acción directa ven la cian 48 el lambretino del año 53 54 tiene el mismo sistema ven el mismo nada más que no está encapsulado en esa pieza negra ni tiene un guardapolvo de goma pero la levita la tuerca actúa el resorte ven que apoya en la levita con esa regulación quería mostrárselo porque simpático y son soluciones muy antiguas que sirven no hay vuelta a quedar y vaya lo ha aplicado para tener un sistema de freno compensado que vuelvo a decir para mí para cumplir alguna ley si usted aprieta el freno delantero anda el freno delantero solo se aprieta el trasero anda el trasero con este sistema más el cable que toca un poquitito acaricia las pastillas del freno delantero bien regulado anda fenómeno ahora hay que ver la idoneidad del mecánico y del piloto para saberlo regular o pedirle al mecánico como quiere que se lo regula y ahí estaría el tema solucionado y lo quería explicar de esta manera bueno otro producto muy noble de la casa bayach está 125 con un motor con mucha tecnología realmente divertida la moto una utilitaria pero con un motor realmente muy interesante por la potencia y por el diseño otra polivalente una más de este mercado argentino que en esta gama de 125 ya tiene muchísimas opciones bueno creo que la nota está completita desarmar el cilindro y todo y sacar para ver una tapa de cuatro válvulas ya ya la mostré en el ciento treinta y cinco está publicado la tapa tiene la misma configuración esto lo que tiene es un muy buen encendido de dos bujías con un cdi bueno lindo evolucionado la verdad que sí con sensor de temperatura evolucionado tiene más datos que los demás carburador bueno es un carburador convencional pero moderno muy lindo carburador también o sea el rendimiento de la moto se nota por eso cuatro válvulas doble bujía con un encendido inteligente bueno buen carburador ahí está no hay que hoy para hoy y lo que tiene es un muy buen balance entre rotante y alternativa que lo hace ágil al motor o sea no tiene un cibuñal pesado tiene un cibuñal de un ciento veinticinco que es de lo que tendría que ser lo normal de un cibuñal ciento veinticinco no tiene contrarotante livianito y la verdad no vibra nada ciento veinticinco cuatro tiempo es imposible que vibre no hay vibración en este tipo de motores cuando aumenta el diámetro aumenta la cilindrada la cosa se complica mucho hay que agregar contrarotantes y todo lo demás en este y a este número de vuelta que funciona la verdad que no podemos poner las vibraciones más para arriba más para abajo para que no esté en el rango de utilización usted ni se entera que es lo que pasa en estos casos y la fiabilidad de vallat ya la conocemos así que una moto de turismo de laburo ciento veinticinco que tiene mucho que ver con la ciento treinta y cinco pero explico cuál es el motivo y vallat va a muchos países entonces en algunos lados pega más ciento treinta y cinco hay una ley necesita el freno compensado acá hay una categoría que ciento veinticinco a competir también la trae lo mismo pasó con la ciento cincuenta y la ciento sesenta esa es la explicación bueno estamos probando la benelli quinientos dos c estamos probando la benelli ciento ochenta s yo le voy a hacer anticipos y vamos a preparar la nota completa desarmando la bien toda porque es totalmente nuevo para el momento en donde las motos empiecen a entregar en la concesionaria y usted tenga toda la información la próxima semana volvemos a tener programa vamos a comentar qué pasó en esta segunda carrera en misano y ya vamos a ir viendo un poco de cómo va este campeonato si viendo vicioso no pudo andar bien acá y explicó que con este asfalto nuevo y esos pozos en el primer sector de misano él realmente no puede ir y esperaba de esta prueba que se hizo en la semana para ver si la carrera de fin de semana este que viene mejora pero con la caída de cuartararo el campeonato está en manos del todavía y yo creo que da vueltas en el aire como decía mi compañero marcelo viejo da vueltas en el aire no se sabe quién va a ser campeón el interrogante cuando vuelve martes hasta la semana que viene seение y y y y y Gracias.